Es una pena personalmente para mí el hecho de que comunicativamente no se esté manejando bien ni desde el contratista ni desde el municipio. Porque en realidad el fin de semana ya hubo el tema de las festividades del señor de Girón y mucha gente que no ha estado viniendo se encontró con las sorpresas de las calles como en este caso los huecos todavía existentes, sufrieron accidentes, se cayeron, etc. Entonces yo sí creo que ahí deberíamos pedir un poco de lo que recuerdo en el contrato estar estipulado que hay un yugro para publicidad, por un lado. Por otro lado también el municipio puede poner su contrapasta porque su rubro yo recuerdo que era bastante pequeño. Quién sabe, ya está, pero es lamentable que se está dando el hecho de que en realidad no se ha comunicado bien. Se debió informar, se debió poner señal ética, en los cuales no eran lugares transitables. A bien, ya por la semana creo que las calles van a estar ya en mejor estado. Aparte que ya la luz también del parque está establecida, lo que es que es la gestión del doctor Rodrigo. Entonces por ese lado yo creo que deberíamos quedarnos con alguna experiencia para las siguientes obras de las que realmente yo siempre les he dicho, debemos manejarlos de la manera comunicativa mejor. Yo recuerdo que en algún momento les usted dice, señor alcalde, cuando hubo los cortes de agua de que se haga una campaña, no se hizo. Y había una molestia tremenda, la gente, a usted la señora secretaria le ha hecho constar de que las llamadas eran, pero a cada rato ella ya ni quería constar, porque eran reclamos, hasta, no sé, hasta incintos. Entonces, dentro de este tipo de cosas, insisto, nos deben dejar una experiencia para la próxima. Comunicativamente hay que manejarnos bien. En tal sentido ya sobre la leche derramada no hay como hacer nada, sin embargo, esperemos que este tipo de cosas nos deje experiencias. Siempre se ha dado al menos los oficios, todo ello, dando a conocer los tipos de agua, los cortes de agua se han mandado también, previo a que se va a cortar, sí se ha mandado, pero hay situaciones en las que ya no se puede, incluso la última reunión que tuvimos con los priostes fue el miércoles. Nos reunimos con ellos, hablamos, incluso estuvo aquí el ingeniero Juan Ejo, estuvieron los restos de autoridades aquí, informamos y quedó el ingeniero incluso en tapar todos los huecos. Luego el tema de comunicaciones, sí, nos hemos quedado un poco, pero, como digo, hemos hablado con los priostes, todo ello, de que estamos en esta situación. Pero en todo caso, la compañera va a pedir comunicación que se pudiera poner en la emisora, en los canales que hay, en la que tener precaución al ingreso aquí del centro histórico. Gracias.